Flavio Solana con nosotros aquí en la mañana de 20. Flavio, ¿cómo estás amigo? Bienvenido, el placer de saludarte. De igual modo, Leo, un abrazo grande a todos los amigos por Villa María que he cosechado en el transcurso de varios años dentro de la comunicación. Un placer estar en contacto con vos, Leo. Bueno, igualmente lo digo, Flavio es una persona muy reconocida en la capital provincial y a su vez también, bien lo decía, en el interior de la provincia y se expande porque es un tipo que labura la comunicación. Yo creo a criterio personal, Flavio, como pocos, vale mi admiración hacia tu persona y más que nada también hacia tu trabajo. Gran referente para muchos compañeros de la comunicación que encontramos aquí en Villa María. Siempre me han hablado muy bien de vos y queríamos robarte unos minutos para charlar un poco acerca de las curiosidades que se presentan en estos tiempos de pandemia, tiempos que son un poco raros, un poco especiales y en donde la comunicación, por sobre todas las formas virtual, ha cobrado una relevancia muy importante. Flavio, ¿cómo te encuentra primero a vos esta cuarentena, estos tiempos en donde el aislamiento social es algo que está muy vigente y está a la orden del día? En realidad, debo decir, en mi caso particular, Leo, ¿no? En el mejor escenario posible. ¿Por qué digo esto? Tengo un trabajo que me permite hacer home office. Esto es trabajar desde mi casa para cualquier punto del mundo, a través de mi voz. Y en docencia, como así también en Radio Nacional Córdoba, que es donde me desempeño todos los días, también, pues entonces estoy en el mejor escenario posible en cuanto a lo laboral. Estoy con mi familia, mis hijas y mi mujer. No podría pedir más. Soy un afortunado. En cuanto al aislamiento desde el 16, no desde el 20, sino desde el 16, en que no se permitía que las criaturas fueran al colegio. Entonces, desde aquel entonces es que estoy en este aislamiento social. Ahora bien, en cuanto a los medios de comunicación, ¿cómo me encuentra? Tratando de familiarizarme aún, si bien la comunicación es un aprendizaje constante, imagínate en este nuevo mundo, que va a dejar un nuevo mundo por delante, sobre todo en materia de comunicación. ¿Y por qué digo esto? Porque ya de por sí tiene innovación constante a través de la tecnología. Imaginemos, la comunicación ha cambiado, la forma de decir ha cambiado. Fíjate en los spots publicitarios tan solo. Todo se ha magnificado en pos de juntos pero separados, separados pero juntos. Y no solo ellos, sino que están focalizados en lo que va a ser post-pandemia, porque no va a haber un mundo igual. No vamos a estar con los estadios llenos como antes, al menos en una primera etapa. Digo por mencionar, hay un caso específico y puntual, como es algo que nos apasiona, que es el fútbol a los argentinos. Pero en la comunicación en sí, te diría que hay un nuevo paradigma. Si ya se venía gestando una nueva forma de comunicar a través de los medios tecnológicos, esto de la pandemia lo ha acelerado, te diría, en un 100%. Eso es muy curioso, Flavio, ¿no? Porque gran parte de la sociedad ya está hablando quizá más a nivel nacional, porque entendemos que a nivel internacional hay otros países que están más avanzados y otros que menos. A lo que quiero llegar es lo siguiente, Flavio. Esto nos ha hecho entrar en un mundo a quienes, por ahí a lo mejor, no lo explorábamos a diario, que es el de la comunicación virtual. Ya sea algo que está muy de auge, que son las reuniones virtuales por diferentes plataformas, como puede ser WhatsApp, Zoom y demás. Como la multiplicidad de cosas que se pueden presentar, desde pagar una boleta en forma online y así miles y miles de ejemplos. En la comunicación también se ha presentado esto. A nosotros particularmente, por ejemplo, no ha abierto una ventana a este tipo de entrevistas a través de Sky, Zoom o cualquier otra plataforma. La comunicación de ahora en más, Flavio. Sabemos que mutó, que va cambiando, que virtualmente nos ofrece una rama interesante, pero esta es una pregunta que la verdad me interesa charlarlo con vos. Entra en juego el rol de los medios tradicionales, la radio, la tele, el diario. Y uno siempre, con el paso del tiempo, ha escuchado que la tele va a cambiar y qué está pasando con la tele y con la radio es lo mismo. ¿Y con qué me encuentro ahora, Flavio? Me encuentro con que los medios tradicionales, llamados tradicionales, vuelven a estar vigentes y son una fuente oficial de comunicación. Vuelven a revalorizarse. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos, no sé si es la palabra, Flavio, como decir, ningunear un poquito al medio tradicional y hasta qué punto son vitales? Porque hoy por hoy, si tenemos que chequear una información, muchas veces vamos a los medios tradicionales a ver qué están diciendo de ese tema para poder decir, ah, bueno, está bien, fueron comentados de esa manera, por estos periodistas, me parece que es un tema interesante, que hay que tocarlo. ¿Cómo veo ese juego de los medios tradicionales en este contexto de pandemia? Sí, así como las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicar, nunca hubo tantas formas o medios para comunicar y tan pocos para consultar si es verdad. Digo, nacidas las fake news, uno replica cuestiones que por así no son del todo certificadas o verdaderas. Tenemos este desafío por delante. Y en cuanto al rol de lo que se denomina radio o televisión tradicional, te diría que la radio como tal, conceptualmente, uno de un lado del micrófono y otro del otro lado, en cuanto a receptor, jamás, jamás va a desaparecer. El medio puede haber formas distintas de hacer radio. Hoy hacer radio es en un nuevo formato, es radio televisión o televisión radio, a través de Facebook Live, a través de millones de plataformas o aplicaciones para poder difundir el mensaje que se está transmitiendo de manera en vivo, online, en una radio que antes no existía. Pero la esencia de la radio, como así también la televisión, va a perdurar. Se van a ir ayornando elementos y tecnologías y aplicaciones nuevas a lo ya concebido. Primero, emisor, soporte, receptor. Tradicional. Y sí, en épocas de pandemia, se ha revalorizado y mucho, lo cual me alegro sobremanera. Claro, me pasa lo mismo y son sensaciones encontradas. También pienso lo mismo que vos en ese sentido. Ahora te consulto. Puntualmente, en cuanto al diario Papel, también entra en juego un poco esto. Nosotros tenemos casos aquí en Villa María de que, bueno, hay uno de los diarios que pasó a la modalidad virtual a través de la web, redes y demás. Y en formato Papel, al menos por ahora, no va a seguir continuando sus salidas cada 15 días. ¿Qué opinión tenés al respecto de esto? No sé si a corto tiempo, Flavio, pero por ahí lo mejor, me decís, mira Leo, la verdad, creo que dentro de los próximos 5 o 10 años va a ser una herramienta que no va a ser tan utilizada. ¿Cómo lo ves? Porque también entra un poquito en juego en estos tiempos en donde la información es tan rápida y todo pasa tan rápido y todo va cambiando que uno empieza a preguntarse también el rol y qué va a pasar a futuro con el tema del diario Papel. ¿Los libros van a dejar de existir por más que se vendan online? Me parece que no. Pero pasa algo distinto con el periódico, con el diario, que se vende periódicamente, todos los días en algunos casos, semanal o cada 15 días, no le hace mal al medio ambiente. Digo, pensándolo por ese lado, es probable que tomemos conciencia. En segundo lugar, lo tecnológico y la internet se debe utilizar para, lo que ya tenemos, podemos plancharlo, certificarlo y generar mayor cantidad de audiencia o generar teleaudiencia. Sí hay una generación o dos quizás, no más, que se siguen nutriendo del papel, del diario Papel. Otra generación no conoce el diario en papel, pero realmente no la conoce, no sabe lo que es dar vuelta a una página como en una vieja tanda publicitaria, que se hacía así con un bibliorato. Pues entonces, a esas nuevas generaciones, es probable que ya no les importe y que lean directamente todo online. Y las generaciones que, más 50, que por allí nacimos con el diario Papel y vamos a dejar de existir. Y probablemente, como no haya gente que consuma, es probable que también, en un futuro no muy lejano, mute a otra cuestión. No digo que desaparecerá, quizás mute, se ayorne, se modifique, nada más. Me has dado, creo que a las personas que le he consultado sobre este tema, creo que encuentro la respuesta más concreta y con un fundamento que comparto también, te diría, porque es un tema complicado y que, bueno, para quienes también nos gusta leer a papel, nos cuesta entender que en un futuro esto, bueno, puede mutar. Me quedo con esa palabra, creo que es la más apropiada. No desaparecer, sino mutar. Flavio, para cerrar y no robarte tiempo, cuando tenés el programa de radio, contanos un poquito por dónde te pueden escuchar. Y además que sé que está el comenzar dentro de un rato, no más. Sí, bueno, en realidad, al trabajar de manera home office, me encargo de la redacción y lectura, en este caso redacción, grabación y producción de la síntesis informativa en Radio Nacional Córdoba. Desde la mañana hasta las 14.30 y en estos momentos tengo un lapso, un break, como para poder distenderme, ver qué sucede, escuchar otras radios, nutrirme de más información, seguir haciendo la producción. Pero salgo, sí, de manera habitual, de lunes a viernes, a cada hora, en Radio Nacional Córdoba, AM750, FM100.1. Flavio, para mí fue un placer hablar con vos. Podríamos extenderle un poco más, porque son destacados en la materia. Yo tengo una materia pendiente, hablando de eso, que es algún año cruzarme un fin de semana con ustedes en el Encuentro Nacional de Locutores, que realizan en Huerta Grande, si no me equivoco, pero bueno, a veces por cuestiones laborales y demás, a uno se les complica, pero es materia pendiente a nivel personal. Con esto quiero decir que también estás muy abocado a la rama de la locución y también te brindás para aportarle tus saberes a un montón de periodistas y aficionados al periodismo o aficionados al micrófono que participan de estos encuentros. Bueno, entre una multiplicidad de cosas que seguramente has realizado en tu carrera y lo vas a seguir haciendo, es un tipo muy bondadoso y muy gentil para charlar con nosotros y contarnos un poquito de tu experiencia, de cómo estás viviendo estos tiempos. Así que la verdad, ojalá que sea la primera de muchos encuentros que tengamos por la pantalla de Canal 20 Villamaría, siempre y cuando la situación así lo amerite. Te mando un gran abrazo y ha sido muy amable y un gusto charlar con vos en la mañana de hoy. Un abrazo enorme y simplemente 30 segundos te robo para decirte. Primero, es como tener una primicia y no darla a conocer. Ese es el conocimiento. Tenés que brindarla. No sé si es ser o no generoso. Hay que brindarla. Mientras no perjudique de manera social a multitudes, tenés que brindarla. Y por otro lado, un abrazo enorme a Silvia Pisi, una repatriada que hace muy poquitos días vino de España, la trajeron, llegó, en fin, y a todos los villamarienses. Gracias, Leo. Un abrazo enorme. Un abrazo grande para vos también. Muchas gracias y buena mañana también para vos. Flavio Solana aquí con nosotros en la mañana del día de hoy. Un gran periodista y docente. Un gran periodista y docente.